¿Qué tal mis amigos de Quit Sports? Gracias por estar aquí con nosotros. Atentos a la información porque hay noticias en el fútbol colombiano, hay informaciones que tienen que ver con el junior, informaciones que van buscando un un transcurso y uno las va siguiendo, empezando como rumores, después con afirmaciones y en este momento con la expectativa de que se conviertan en noticias. Y cuando el río suena, pues algo está pasando. Como dice por ahí, cuando el río suena, piedras trae. Bueno, estas noticias o estas informaciones, más bien, son piedras que están sonando con mucha fuerza, más allá de que hace rato se viene manejando el tema de Luis Fernando Muriel en las redes sociales. Y en otras épocas, el año pasado, por ejemplo, para esta época, también se barajaba el nombre de Muriel como una posibilidad para el junior. En este caso, pues el centenario y la disposición de del grupo de directivos encabezados por Fuechard pudiera, de acuerdo con lo que conocemos, no lo queremos afirmar, ni mucho menos decir, hemos conocido que tal cosa que el señor Fuechard, no, esto es de algunas fuentes cercanas que aseguran que hay una posibilidad. Ya les voy a contar de qué se trata, antes los quiero invitar a que se suscriban a Quit Sports y nos acompañen. Ya estamos más allá de los 46 mil amigos, los 46 mil socios de Quit Sports, que colocan permanentemente su atención, su interés, y nosotros les respondemos con noticias que tienen que ver con el fútbol colombiano, con los días con la selección. 46 mil 200 y más. 46 mil 200 y monedas, gracias a ustedes por el respaldo, vamos rumbo a los 47 y antes de que se acabe el año tenemos la fe, la confianza, que vamos a llegar a los 50. Me disculpa, hoy estoy un poquito difónico, pero bueno, se trata de las modas estas de la virosis. Bueno, ¿cómo es el asunto de Muriel? ¿Qué es lo que se dice? A nivel de redes sociales han dicho cosas como que hay un interés manifiesto del junior, que hay condicionamientos, por ejemplo, que el equipo clasifique a un torneo continental, eso creemos que no es un escollo, eso es una situación que ya creemos que está dentro de la gran posibilidad. Es decir, pasaría algo que que el Deportivo Cali recupere nueve puntos y que Juro no gane ninguno de ahora en adelante para que el Cali, que en este momento ocupa en la tabla de reclasificación, el lugar número 12 con 52 puntos, haga nueve y que Juro se quede estancado ahí en 61 puntos y no sume más. Eso, pues, bueno, posible si es, cosa que pasa en el fútbol, pero real, creemos que no va a pasar, creemos que va a ser muy difícil que eso ocurra. Y sobre todo, pues, bueno, el interés de la familia Char de dar un golpe de opinión, de imagen, sobre todo, de capacidad, de poderío, en el fútbol colombiano ya lo ha hecho otras veces. Ya lo hizo con Quintero, ya lo hizo con Borja, ya lo hizo con Teofilo Gutiérrez en una oportunidad cuando volvió de Europa y del fútbol mexicano, en fin, del fútbol argentino. Ya lo hizo también con Gio Hernández en una oportunidad, cuando aquí pensábamos que traer a Giovanni Hernández era una utopía. Eso ha pasado. El hecho es que Muriel es un jugador que tiene tarifa alta, el cobra en dólares, y eso pues también es una especie de corta pisa ahí, pero el grupo inversionista dueño del Junior es un grupo poderoso. Entonces, si el señor fue a echar, quiere darse el gusto de armar un equipo poderoso, con un hombre como Muriel encabezando el frente de ataque para que esté con Carlos Baca. Imagínense ustedes esa dupla, Muriel Baca, en el Metropolitano y fuera de Barranquilla. Entonces, eso dentro de lo real es posible y las cosas están planteadas de la forma en que se pudieran dar. No quiero decir es una realidad, ya lo contrataron, no. Los asomos que tenemos de fuentes que son confiables es que efectivamente hay un interés de que hay un acercamiento. Hasta ahí hay un acercamiento y bueno, hay indicios. Por ejemplo, les quiero compartir esta esta imagen que aparece en la cuenta oficial de Luis Fernando Muriel en la plataforma X, antes Twitter. Ahí aparece. Ustedes pueden ver, voy a compartirlo por acá para que tengan mayor certeza de que tengo la flechita del mouse. Cuadrado rojo indica el mouse y acá le pongo y dice cuadrado blanco grande. Rojo y blanco y este es un posteo de Luis Fernando Muriel con la camiseta, el uniforme de Junior, un uniforme patrocinado por una marca de bebidas de esa época, por allá en los años 90. Eso ha sido posteado por el propio Luis Fernando Muriel. Y hay otra imagen, ya se las voy a compartir, donde un tuitero marca también la una imagen donde se puede ver. Bueno, aquí la vamos a buscar. Vamos a buscarla por acá, por este lado. Acá está. Dice el Muriel que pides. El Muriel que pides y el que te llega. Y Muriel le pone una carcajada en un gesto de aprobación a esa posibilidad. Entonces, amigos, yo creo que el hecho o los indicios más bien, los indicios están ahí, están expuestos. Es posible que eso se dé. Ahora, yo creo que estos estos trinos no significan efectivamente que ya Muriel está contratado, simplemente que no le desagrada la posibilidad, no le desagrada la idea. Y de cara pues a lo que se quiere, pues es un jugador altamente competitivo, que si bien tiene mercado en Europa, mercado en Italia, mercado en España, en cualquier país del bloque occidental, de Portugal, en fin, también tiene donde aterrizar en Sudamérica en ligas muy competitivas, Argentina, Brasil. Pero él preferiría Barranquilla porque evidentemente, pues, la oferta no será mala, deberá ser equiparada o muy cercana a lo que él gana en Europa y además estará en su tierra y hará parte de la historia, porque quedará escrito su nombre en la nómina de integrantes del centenario del equipo de los 100 años, que con una clasificación a un torero surcontinental tendrá el motivo para competir, ojalá con lujo de detalles. Obviamente, la contratación de una figura como Muriel no garantiza absolutamente nada. Nadie puede decir, no, vino Muriel y ahí uno es campeón de la Copa Sudamericana o Libertadores, porque hasta eso, ¿no? El equipo de Arturo Reyes es un buen equipo cuando se lo propone y cuando encuentra las condiciones para que se integre y rinda. Y bueno, la única posibilidad de ser campeón de Copa Libertadores es el título y Júnior está en la pelea por la clasificación hacia la final, después de haber peleado y conseguido la clasificación a las semifinales. Eso en cuanto a lo de Muriel. También me preguntan constantemente, ¿qué hubo lo de Cantillo, lo de Víctor Cantillo? Ya sabemos que Fabián Cantillo, del Unión Magdalena, ya fue confirmado como nuevo integrante del próximo plantel, del 2024. Y es un tema que también colinda con lo de Víctor Cantillo. Ah, y Carlos Cantillo, jugador del Barranquilla, que según conocimos, pues también ascenderá, los subirán del Barranquilla al Junior. Hay que ver también cómo va a ser el manejo de ese plantel, ¿no? Cantillo, pues también casualmente es volante y juega en esa posición en el Barranquilla Fútbol Club. El hecho es que, de acuerdo con lo que hemos conocido, Víctor Cantillo no tiene realmente interés en este momento de volver a Colombia. Él desea seguir en el exterior. Se maneja una posibilidad por indicios, por asomos del técnico Fernando Diniz, el técnico de Fluminense, que bueno, acaba de perder en todas las cosas. Creemos que hasta ahí llegó su carrera con la selección brasileña. Acaba de perder con Argentina. Diniz está tras los pasos o ha seguido, ha seguido las muestras que da Víctor Cantillo con el Corinthians. Y Cantillo ha dicho, bueno, yo tengo una tarifa alta. Obviamente, pues también ganará en dólares. Eso es lo que se estira en el fútbol internacional. Y vendría a Colombia a un ambiente en el que solamente equipos como Junior o Nacional le pueden pagar lo que él cobra, lo que él pide. Así que es un tema mucho más complicado que lo de Muriel. Ojo, con todo y que Muriel está en la élite, está en la liga italiana. Y eso pues habla de por sí, de que obviamente es un ambiente mucho más, por lo menos, reconocido, con mayor atracción que el brasileiro, la liga brasileña, el campeonato brasileño. En fin, con todo y que uno en Sudamérica respeta a los brasileños. Pero Muriel está allá en Europa, donde está la élite. Y eso creo que es indiscutible. Esperemos a ver qué pasa. El caso de Cantillo, creo que eso no tiene vía, de acuerdo con lo que conocemos. Lo de Muriel es una posibilidad que nos han contado, fuentes creíbles, que efectivamente ha habido acercamientos. Oído, no estoy diciendo es nuevo jugador de Junior, no. Ha habido algún acercamiento. Es lo que hemos conocido y lo que le podemos informar a todos ustedes que están constantemente indagando por esta versión. Para no decir noticia, porque la noticia será cuando ya aparezca alguna manifestación pública de que efectivamente ese negocio está encaminado. Amigos, no olviden suscribirse a Quit Esports. Acompañanos en este crecimiento. Los leo en la caja de comentarios y especialmente si les ha parecido interesante, provechoso este video, pueden regalar un me gusta. Se lo agradeceremos profundamente. Abrazo para todos. Hasta muy pronto.